¿Qué es la Comisión Directiva del Mercofrut? Ellos tienen numerosas cámaras de frío, tienen algún problema con el corte eléctrico durante la época que a veces se queman los cañaverales y se cortan las luces, ellos no pueden estar más de 12 horas sin luz, así que están en la compra de un generador propio. Tienen un problema de ampliación de gasto en luz, que nos han pedido también la gestión en Buenos Aires para ver si podemos generar una mejora en el precio de la luz que ellos consumen. Tienen la necesidad de asfaltar parte de la calle Olleros, que forma parte del Mercofrut, y es muy importante, tienen un tema en el acceso, un tema en la seguridad. Nos han pedido ver qué posibilidades tenemos de hacer algunos trámites frente a algunos bancos para ver si podemos generar alguna posibilidad de cajero o pequeñas sucursales en el Mercofrut, para generar más seguridad a lo que es la llevada y traída de dinero de los operadores. Nos vamos muy conformes, siempre tuvimos buen diálogo, además el doctor Yeldi me habitué de Mercofrut, él concurre siempre, y él estuvo al tanto todo este tiempo de los distintos problemas que tenemos, a nivel seguridad, a nivel energía, y todo lo que hace para lo que fomentamos el consumo de frutos y verduras, bueno, fue muy importante el trabajo con él en el Ministerio de Salud. Una serie de temas que el doctor Manzú nos ha dado la instrucción de trabajar con ellos, e ir buscándoles las soluciones, que son diversas, y bueno, la verdad que vamos a abocarnos a esto inmediatamente.